Muy buenas, nos encontramos en la Diputación de Málaga con Cristóbal Gil Valenzuela, antes de su ponencia aquí en Teno Social 2024. Él es trabajador social, miembro de la Delegación de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Queríamos preguntarle en qué consiste el proyecto de innovación organizativa de centros de servicios sociales comunitarios. Vale, pues brevemente, los centros de servicios sociales venimos trabajando para atender las necesidades de la población desde hace muchos años, utilizando unos métodos, unos procedimientos que son necesarios de actualizar y de renovar, sobre todo de cara a superar determinados problemas de calidad que se puede estar dando en la atención a la ciudadanía. Un elemento que viene a justificar esta innovación y que los ciudadanos podrán entender es, por ejemplo, las listas de espera para recibir la atención en los centros de servicios sociales que en determinado momento del año nos podemos situar en un mes o un mes y pico, mes y medio de espera para que la trabajadora social pueda atender a la persona que tiene que plantearnos una necesidad o un problema. En ese sentido, aprovechando la financiación de los fondos europeos de recuperación después de la pandemia y aprovechando también los procedimientos y los métodos que hemos utilizado para atender a la población en la pandemia, intentamos agilizar todos los procedimientos de atención a la ciudadanía organizándonos de otra forma. Le podría decir así muy esquemáticamente que lo que hemos introducido de manera experimental lo estamos haciendo durante seis meses para valorarlo y ver las cuestiones positivas que tiene, si son posibles implantarlas, que hemos introducido un primer elemento de atención, un equipo de trabajo social que atiende a las personas en los tres centros experimentales, en Palma Palmilla, en el distrito centro y en Ciudad Jardín ahora mismo, atiende a las personas cuando van al centro, directamente cuando acudan al centro, sin necesidad de que tengan que tomar una cita previa. Dependiendo del tipo de problema que nos presentan, la dificultad del problema y la necesidad que tiene la familia, el equipo de trabajo social se lo resuelve en ese momento o se le deriva a la trabajadora social que le corresponde para que haga un diagnóstico con más profundidad y su plan de intervención, que ahí pasaría a una cita previa que en el proyecto piloto está rondando en torno a la semana, es decir, una cita que no pasa más de seis o siete días. Muy bien. Podríamos resumirlo de esa manera. Genial. ¿Y podría poner un ejemplo para explicar mejor en qué consiste ese concepto de modelo de atención de los servicios sociales centrado en la persona y en su entorno? Eso es. Vamos a ver, el objetivo de los servicios sociales siempre ha sido y son las personas, mejorar su calidad de vida y mejorar sus situaciones y sus condiciones de vida. El problema de convivencia en la familia, la autonomía para desenvolverse en la sociedad, ese ha sido siempre el objetivo. Como decía antes, el modelo que se ha venido aplicando durante estos últimos años ha ido introduciendo muchos elementos de trabajo burocrático y de gestión administrativa que un poco ha ido en detrimento de esa relación de las personas profesionales, de las trabajadoras sociales con las personas y han obligado a hacer mucho trámite administrativo y quizás hemos olvidado esa globalidad de problemas que las personas tienen. Las personas, cuando vienen a presentar un problema de una ayuda económica porque tiene una tenuda de alquiler y puede ser desahuciada, pues no solamente tiene ese problema realmente. Es decir, pues a lo mejor necesita, primero que se le atienda eso porque es urgente, evidentemente, sin embargo puede necesitar que se le ayude a una inserción laboral o previamente a una formación laboral que le permita encontrar empleo y pueda normalizar su situación de ingreso. Es decir, poder atender a las personas en su conjunto, en su globalidad, en sus necesidades, teniendo en cuenta su familia y la relación que mantiene con su familia, el sistema de apoyo que tiene en el barrio, en el vecindario del bloque, en el barrio, los recursos que hay en el barrio que pueden ayudar a que la persona pueda superar su problema en su conjunto. Por eso le llamamos centrado en la persona. Se trata también de empezar a contar más con la persona, con sus creencias, sus principios, sus preferencias para que le ayudemos. Es decir, hacer participar a la persona en la misma atención que le damos desde los servicios sociales comunitarios. ¿Y cuándo cree que estará implementado ya este modelo? Bueno, ahora mismo el modelo es solamente una experimentación. Si nosotros estamos haciendo una prueba, aprovechando este programa grande de la Unión Europea de investigación y de hacer proyectos pilotos, por si son positivos y es buena su implantación, estamos haciendo este pilotaje que tendrá que tener su evaluación, sus resultados, sus conclusiones. En principio entiendo que tendrá buenos resultados y será positivo implantarlo y formará parte de una decisión del ámbito ya más superior, del ámbito político. Esto requerirá también una dotación económica, que ahora mismo no la tenemos y se planteará así desde el punto de vista técnico, desde las personas técnicas que estamos haciendo el proyecto, pues lo plantearemos, sus resultados, la evaluación y presentaremos una propuesta de implantación con sus costes y eso de una manera prolongada en el tiempo, es decir, de una manera estratégica. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué va a los servicios sociales? ¿Qué cambios notará en la implantación de ese modelo? Bueno, en la implantación del modelo, la ciudadanía sobre todo, el modelo está pensado en mejorar la atención a la persona, como decía antes, de una forma radicalmente distinta. Primero, que cuando tengan un problema no tengan que esperar para que tan solo no lo puedan contar y ver cómo podemos ayudarle un mes o dos meses o tres meses en una lista de espera para que la trabajadora social lo vea. Se plantea que en tiempo real, cuando la persona acude al centro, se le atienda, la atienda a una trabajadora social. Si el problema no es complejo, se lo va a resolver en ese momento. Si el problema es una urgencia, le va a tratar el equipo de urgencia. Si la urgencia requiere que se le atienda inmediatamente, hay un equipo de urgencia que siempre va a tener una guardia, que le van a atender en ese momento. Si puede esperar 24 horas, pues será 24 horas, pero las situaciones urgentes se van a atender inmediatamente también. Y el resto de atenciones se van a hacer, como nuestra ley de servicios sociales dice, desde una posición, una perspectiva integral, donde se va a ver la globalidad de la situación de la persona y su familia y donde va a tener un proyecto de intervención, que va a tener un tiempo de preparación y de ejecución después de todas las medidas que se incluyan en el proyecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristóbal, y que disfrutes de esta jornada. Venga, muchas gracias a vosotros.